Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy día les traigo la reseña del desmaquillante de PONF Así que bueno, vamos a empezar Y bueno chicos y chicas, después de tiempo les traigo una reseña en español En sí, hay muchas personas que me estaban preguntando por qué he dejado de hacer videos en español Y bueno, les voy a contestar como a todos les he contestado en sí Lo que pasa es que antes tenía más vista en mis videos en español Pero lamentablemente ahora tengo más vistas en mis videos japoneses Y pues un poquito como que me desanime Pero sí había seguido con las reseñas en español, eso sí Solo que en tutoriales casi no hablo Y sí hablo un poquito en japonés para que puedan entender las chicas japonesas Y pues es por eso que hablo un poquito en eso Ahora, hay algunos videos que también solo lo hago en japonés Porque no sabía si a ustedes les gustaría esos tipos de videos Y pues de todas maneras voy a seguir con esos videos en español también A pesar que no tenga tanta vista Pero siempre hay personas que me ven y lo voy a hacer por ustedes Muchas gracias por preguntar por qué no hago videos en español Y bueno, sé que hay personas que han venido por las colaboraciones que he hecho con algunas amigas anteriormente A lo mejor vienen por esos videos Así que bueno, bienvenidas a todas Muchas gracias por llegar aquí Y por quedarte aquí Así que bueno, ya vamos a empezar con esta reseña Yo desde el año pasado estoy usando el desmaquillante de la tienda Mujirushi Que es una tienda que venden cosas variadas Venden maquillaje, venden comida, venden muebles, venden ropa Es de varias cosas, o sea, venden de variedad Desde el año pasado he estado usando desmaquillante en gel Que siempre he estado usando, bueno, desde el año pasado Y fue un producto que amo Amo de verdad Porque me saca todo en sí, me saca todo Por ejemplo, la garrina que es contra agua Me lo saca Y lo que me gusta es que Ya que es gel Como que no hay ese roce muy brusco Que le puedo hacer a mi cutis Como que mi cutis, el gel Y mis dedos Y como que no daño mucho en sí mi cutis Y es por eso que me gusta Porque a pesar que el contacto de la piel con la mano No es tan brusca No es tan directa Me saca muy bien el maquillaje Por eso que me gusta mucho Pero siempre me entra esa necesidad De poder, de querer Probar otros productos Y pues últimamente acá en Japón No sé si en sus países también hay Al menos Pons de Japón No hay mucha novedad en sí Siempre es la típica crema Que desmaquillante o para masajes Siempre es esa Pero solo hay de tres tipos Creo que es la típica Y no hay nuevos productos en Pons Ahora, otro producto que haya visto yo De la marca Es el jabón Dos tipos de tónico Que es para el día y para la noche Crema para el día y para la noche Y nada más Ya no he visto ningún otro producto Creo que en otros países Hay más variedad Y bueno Últimamente han sacado este de aquí Que es el desmaquillante de crema En sí es igual Es igual el del potecito El de siempre, el clásico Como que aprieta así y sale, ¿no? Entonces esto En sí yo pensaba que esto iba a ser en espuma Porque parecía como que va a salir espuma No sé El empaque yo lo veo como Esos productos que es Con espuma Desmaquillante de espuma Porque ahorita hay muchos Productos japoneses De ese tipo Y pensaba que era eso Pero Ya lo he usado dos veces Y al usarlo me doy cuenta Que es la crema en sí Ahora Este me ha costado 950 yenes más o menos Que viene a ser unos Mil y pico yenes Más o menos Con Con impuesto Que en su país sería como Bueno En dólares sería como unos 10 dólares 11 dólares Más o menos Depende cuánto está el dólar Acá en Japón también Y bueno La cantidad es de 136 gramos Tiene su pro Y su contra En sí Este producto Lo que me ha gustado Es que Ya no hay Esa necesidad De estar metiéndole el dedo Porque eso es lo que No me gustaba De sacar con el dedo El producto Y como que No me gustaba Antes Como que lo hacía normal Pero de un momento Como que eso ya no me gusta Eso es lo que me ha gustado Esto Porque Cada vez que Vas a usar La cantidad Necesaria en sí Y no hay ese contacto Con el dedo Con el resto del producto Eso es lo que me ha gustado Mucho Y también Lo que me gusta Es que Cada vez que tú Usas Este de aquí Como que va avanzando Hacia arriba Entonces Estás usando todo el producto En sí No se va a quedar El producto Hacia abajo Como que A veces suele pasar Que tienes que sacar la tapa Para sacar todo Y hacer este Este movimiento Para poder sacar todo No No pasa eso Eso es lo que me ha gustado También se puede ver Hasta donde has usado Cuanto te queda También Acá se puede ver Y bueno Este está muy bien La verdad que Saca muy bien El maquillaje Es igualita La crema La típica crema Así que En sí Como producto Me encanta Ahora Lo que no me uso De este producto Es que Vale Casi 10 dólares Y Yo solo He usado Dos veces Para la cara Más o menos He usado Como unos Tres push Como le decimos Sacar Como tres veces He sacado Para toda mi cara Y para los ojos Cada uno Una vez Cada push Y Ya Dos veces Y ya Vamos por aquí Así que Imagínense Cuánta cantidad Me va a valer Esos 10 dólares O sea Cuánto me queda Si con dos veces Así Entonces me quedaría Como cuatro O cinco veces Y Pues para eso Como que Lo siento Un poquito caro Pero Es bueno Lo que me gusta Es que no No me daña Mi cutis Porque es sensible Así que Pensando en eso Pues ok Pero Para mi gusto Creo que Sería que bajara Un poquito De lo que vale En sí Pero O sea No es malo No es malo Pero lo siento Un poquito cariñoso Y bueno Eso es lo único Que no me ha gustado Lo demás Está muy bonito Me ha gustado mucho Hay tres tipos En sí Yo he usado Yo he comprado Este azul Que según Es para Para el trato De los poros Algo así Y hay otro Que es rojito El rojito Es para Ahí como se dice Esto en español Les dejaré acá Que es el tratamiento Que le dicen Eijingokea Acá le voy a dejar En español Para que sepan Ustedes que es Y el amarillo No me acuerdo Que era También les voy a dejar Aquí para que era El color amarillo Porque sé Que hay chicas Que son latinas Y viven acá En Japón Incluso también Hay chicas Brasileras Que ven mi video Y muchas gracias Por ver este video Origaba Y pues Hay muchas chicas Que quieren saber Sobre los productos Japoneses Productos japoneses Y productos que Bueno Venden acá Así que Les estoy dejando Aquí abajo La página en sí Acá les estoy contando Cómo es el producto Y otras cosas Más Algunas Otras informaciones Les estaré dejando En la cajita De información Ahora Van a estar viendo El video Cuando me estoy Aplicando el producto Cómo me está sacando Todo el maquillaje Cómo me está sacando 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 Y bueno chicos y chicas muchas gracias por ver este video Ojalá que le haya gustado Y bueno si tienen alguna otra petición que quiera que haga alguna otra reseña O algún producto que quieran saber o quieran conocer o que necesiten Déjenmelo aquí abajo para saber y yo puedo buscar el producto y les puedo presentar Incluso también lo puedo probar si es bueno o no Así que si tienen alguna petición déjenmelo aquí abajo para poder saber Y bueno muchas gracias por ver este video Así que bueno ¡Más bien!